Le pregunto, ¿cómo ha cambiado para usted el hecho de que ahora esa misa hay que dar la distancia? Es decir, requiere un cierto esfuerzo, es decir, porque en las clases yo veo a los estudiantes, porque estamos usando Google Meet o Zoom, y yo veo a los estudiantes y interacciono con ellos. Entonces, es distinto, pero en la misa yo me tengo que imaginar a la comunidad que está allí afuera, y los primeros días lo que me costó más era tener que estarme mirando a mí mismo. Vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a orar continuando esta celebración emparística. ¿Qué le dice a sus feligreses cuando hay que pensar quizás que de ahora en adelante Puerto Rico es diferente, el planeta es diferente, la vida es diferente? Mire, yo creo que evidentemente esto es una desgracia, es una tragedia, y una tragedia para la que no estábamos preparados. Pero yo creo que puede tener también, dicen que siempre de la mano de la desgracia va la gracia. Y yo creo que también puede tener frutos positivos, que pena que los tengamos que conseguir de esta manera, pero puede tener frutos positivos para la humanidad. Y para mí, uno de los elementos que me golpea más, pero al mismo tiempo que me da más esperanza, es que yo creo que nos hemos dado cuenta de que somos una sola humanidad. Y que, es decir, aquí no hay privilegiados. Esto va a llegar, llega a todas partes, a los países poderosos, y claro, siempre los ricos y los países poderosos tienen más maneras de defenderse y de ayudarse que los pobres. Usted sabe que lo peor para la salud es ser pobres y no tener información. Es lo peor para la salud. Y ahí está todo un campo nuevo de investigación, que son los condicionantes sociales de la salud. Pero yo creo que una cosa que nos hemos dado cuenta es, somos una única humanidad y vamos a navegar o nos vamos a hundir juntos. Toda la crisis robemos al Señor. De un modo especial, por todo este personal que atiende las emergencias médicas, el personal de salas de emergencias, los paramédicos, los que asisten a las llamadas en situaciones difíciles. ¿Dónde podemos seguir compartiendo estas reflexiones con usted en su trabajo diario? ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, para mi trabajo, digamos, pastoral, porque realmente a mí me absorbe más tiempo el trabajo académico. Es decir, yo soy profesor, soy director de un programa de una escuela nueva graduada que estamos estableciendo en la universidad, la Escuela de Teología. Pero pastoralmente, estamos teniendo este espacio todos los días. Y el jueves por la noche a las ocho, tenemos la Misa de la Cena del Señor. Y el domingo a las dos, la Misa de Resurrección. ¿Y lo vemos por dónde? Facebook. Por su página de Facebook. No mi página, la de la universidad. Oh, Facebook Live. Facebook Live de la universidad. Y todo se retransmite también por Católica Radio, la estación de radio de la universidad. Así que están todos invitados. Y si tienen intenciones que quieren que pongamos en nuestra oración, que nos las envíen. Por toda la gente que tiene que trabajar o que está en situaciones en las que no pueden hacer el distanciamiento físico que se nos pide, roguemos al Señor. ¿Qué mensaje tiene usted para el pueblo de Puerto Rico y el resto de la humanidad que enfrenta esta pandemia y vivimos tiempos inciertos? Voy a hablar, evidentemente yo hablo como cristiano, pero voy a tratar de dar un mensaje que no sea solamente para los cristianos. Es decir, ciertamente estas festividades son muy importantes para nosotros los cristianos porque nos hablan de la esperanza. Y nos dicen que no estamos solos. Y nos hablan de la solidaridad. En el fondo, una de las dimensiones que celebramos cuando recordamos la muerte de Jesús de Nazaret para nosotros es que Dios se hace solidario con nosotros y comparte nuestra suerte y nuestro destino. Lo que yo quisiera, la invitación que yo quisiera hacer, creyentes o no creyentes, y todos creemos en algo. Si no creemos en Dios, creeremos en algunos valores, creeremos en la fraternidad. Todos creemos en algo porque sin creencias no se puede vivir. Mi invitación sería a que creamos en la solidaridad y en la fraternidad. Y que recordemos que podemos construir el futuro y podemos construir un futuro de esperanza solamente si vamos de la mano, si nos cogemos de la mano unos a otros. Muchísimas gracias, Padre, y que esté usted muy bien. Será hasta la próxima. Feliz Pascua.